Sigue la polémica en Pasto ante el anuncio de nueva participación de varios maestros creadores de carrozas en el desfile Magno del Carnaval de Negros y Blancos. El gerente de la corporación respondió a las críticas. El incremento del aporte a la calidad, hoy denominado aporte a la participación, para garantizar que los artistas puedan elaborar sus motivos, está en un orden de 1.200 millones de pesos. Justamente una reunión que se tuvo desde los artistas del Carnaval especialmente, fue la invitación al alcalde para que se revise el aporte y que haya incrementos. El representante de Corpo Carnaval dijo que no se pone en riesgo la realización del evento. Sí lo advertía el mismo maestro Jaramillo en el diálogo que se hizo con él, él decía, yo en lo personal, si no hay un incremento significativo no iría, pero eso no quiere decir que los demás no lo puedan hacer. Desde el Consejo de Pasto se realizó un llamado a Corpo Carnaval para atender el reclamo de los artesanos y pidieron asistir al debate de control político ya programado. Es muy lamentable que a estas alturas no se haya hecho los desembolsos necesarios y la plata suficiente para poder acompañar los emprendimientos de estos cultores. También lamentar que en el Consejo Municipal de Pasto por cuarta ocasión se ha suspendido, se ha cancelado la sesión que yo tenía preparada incluso desde el año pasado para hacerle control político a Corpo Carnaval. Y es lamentable que a estas alturas del paseo no nos hayan rendido cuentas al Consejo Municipal, aduciendo que son una corporación de carácter privado. La Alcaldía de Pasto anunció un reajuste en el presupuesto para los participantes del Carnaval de Negros y Blancos en un 10%, donde varios cultores y artistas aseguran que este aumento no corresponde a las necesidades para continuar con las creaciones.